hola que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen del día 7 de los test de pretemporada 2018 fórmula 1 bueno como sabemos el alemán de ferrari sebastián fetel obtuvo un récord sorprendente en la mañana del séptimo día de los test de pretemporada 2018 fórmula 1 y bueno y el mclaren de el belgast of el bandor rodó a buen ritmo durante la mañana aunque estuvo un largo periodo de que detenido los boxes y bueno ahora a continuación vamos a ver la tabla de cómo ha quedado de cómo ha quedado este día y bueno en primer lugar con 84 vueltas fue como yo ya dije el alemán de ferrari sebastián fetel en segundo kevin magnusen de haas con 76 vueltas en tercer lugar nico hülkenberg de renault con 79 vueltas cuarto fue piergas lee de toro roso con 67 vueltas esto fue el bandón de mclaren con 48 vueltas en quinto lugar en sexto fue marcus erickson de sauber con 72 vueltas valter y botas de mercedes con 97 vueltas robert cubica de williams con 73 vueltas sergio checo pérez en noveno lugar con 71 vueltas y max verstappen de red bull en décima posición con 77 vueltas y bueno así ha quedado esta ya se ha quedado este día de los test de pretemporada mil 17 18 fórmula 1 quiero decir y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau